También hablamos de un atentado que ocurrió en las últimas horas en Cúcuta, en Norte de Santander. Allí hombres desconocidos dejaron un artefacto explosivo debajo de una silla para atentar cerca del distrito policial y mejor, contra el distrito policial de esa ciudad. El hecho ha dejado 14 personas heridas que ya fueron trasladadas a centros asistenciales. Ismael, ¿qué dicen las autoridades? Johanna, cordial saludo. Sin duda es un lamentable hecho el que ocurrió hacia las 6 y 30 de la mañana en el distrito policial en la ciudad de Cúcuta, esto en el Norte de Santander. Lo que indica las autoridades es que hasta el momento este hecho es materia de investigación. Por ahora el resultado preliminar que entregan las autoridades en el Norte de Santander son 12 uniformados heridos y dos civiles más que fueron trasladados a un centro asistencial que por fortuna no presentaron heridas de gravedad. Aquí el informe de lo que ocurrió. Un atentado terrorista. El primer distrito de policía en Cúcuta fue atacado con explosivos en la mañana de este lunes, en el momento en que los uniformados se alistaban para la formación. El hecho dejó 14 personas heridas, dos de ellas civiles que transitaban por ese lugar. Los criminales dejaron un artefacto explosivo improvisado debajo de una de las sillas del mobiliario urbano, ocasionando afectaciones a la parte física de nuestras instalaciones. Igualmente el personal que salía o va a iniciar su jornada laboral fueron afectados, tienen algunos tramas acústicos, ya fueron trasladados a los centros asistenciales. Luego de los hechos sucedidos, las autoridades en Cúcuta acordonaron la zona para iniciar con el proceso de investigación de lo ocurrido. De acuerdo a las principales hipótesis son retaliaciones por parte de diferentes grupos delincuenciales en contra de la policía por los diferentes golpes contundentes que se han dado contra la criminalidad. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el hecho registrado. Tampoco se ha atribuido a ningún grupo la autoridad del atentado. Según las autoridades no es la primera vez que ocurre un hecho como este. Durante los últimos meses ya se habían presentado acciones contra la fuerza pública. Lo que ha mencionado el secretario de Seguridad de Cúcuta Norte de Santander es que este atentado se da como retaliación a los fuertes golpes que han propinado las autoridades en esta región del país. Y precisamente hace pocos minutos también el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció mencionando rechazamos el atentado terrorista en Cúcuta Norte de Santander contra la estación de policía de Atalaya que deja 12 uniformados y 12 heridos. Sin tregua combatiremos a grupos criminales que pretenden sembrar terror en la zona. Esto es lo que ha indicado el presidente en las últimas horas sobre lo que ocurrió en esta sede de la policía en Cúcuta Norte de Santander. Información que les entregamos desde el centro de la capital de la República. Ismael Tobón, Cable Noticias.